Muchísimas gracias. Iniciamos hablando de béisbol de grandes ligas porque se dio a conocer que el encuentro entre los cerveceros de Milwaukee y los cardenales de San Luis de este viernes fue suspendido porque en el equipo de San Luis hay casos de positivo a COVID-19. Hasta el momento se dice que dos miembros de la organización son los afectados. El encuentro iba a ser en Miller Park y va a ser el primer partido como locales de los cerveceros de Milwaukee. Hasta este momento ya Filadelfia tiene siete partidos suspendidos. Los Marlins tienen siete encuentros también pospuestos. Yankees y Baltimore tienen cuatro aunque estos han jugado dos encuentros entre sí durante esta semana para compensar estas faltas. Toronto tres partidos al igual que Washington que serán este fin de semana. Los cardenales un partido y los cerveceros de Milwaukee también tienen un encuentro pospuesto que es el de este viernes y eso es hasta este momento. Gracias. 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 Gracias.